El presidente de la república va a hablar mañana, Luis Abinabel, ¿qué espera la población del presidente de la república? Me disculpan ese camarazo que di ahí ahora, buscando acomodar mis riñones. Presidente, yo le voy a dar un consejo, pero ¿quién soy yo? ¿Quién es Pitágora, periodista o comunicador, locutor, como usted quiera llamarlo? Siempre he dicho que hay muchos problemas y complejos con eso en esta provincia y por eso no avanzamos y por eso nunca la publicidad del Estado prácticamente le llega. Solamente le llegó durante esos 20 años los Comezol y salió un grupito y salió muy bien parado y rico. Después lo demás de lástima porque la publicidad gubernamental prácticamente nunca llega. Esa fue una de las exigencias que le hicieron a la gobernadora porque no estamos unidos. En este país los gremios cada quien ala para su lado. Pero ese es otro tema. Yo le voy a dar un consejo muy humilde, señor presidente de la república. Usted sabe qué la gente espera de usted mañana. La gente espera, señor presidente, que usted rectifique y diga, mire, mi equipo económico, que fue el que me llevó a hacer ese anuncio, se equivocó. No se eche de acuerdo a usted que usted es un hombre joven que está comenzando a gobernar y puede rectificar. Y usted puede decir por tres razones. Usted acaba de comenzar un gobierno con prácticamente 50 y pico de días. Va a tener apenas dos meses. Es la primera vez que usted gobierna. Acabando de llegar al Estado con una pandemia que ha mermado económicamente. Si las grandes naciones como los Estados Unidos y toda la Unión Europea, económicamente está devastada y son países desarrollados, que usted le deja a este país tercermondista de pobre y de muerte. Debe estar más devastada económicamente. Desde el punto de vista del presupuesto nacional, el desfalco de los ladrones de los 20 años. Drenando los recursos del Estado, cargando su cuenta bancaria y acabando con lo poco que quedaba aquí. Y hay un grupo de patas rajadas que usaba chancletas samurai de esos delante de porte y que andaban en una cantarita pidiendo y cualquier pendejo de eso, cualquier cara de puerco de eso, declara tres mil, cuatro mil, cinco mil millones de pesos, treinta mil, treinta y veinte mil millones. Una cosa que es algo espantoso. Y si eso no se investiga, este pueblo, pues, que es una de las cosas que la nación le existe. Eche para atrás eso. Deje eso. Haga lo siguiente. Diga, miren, el gobierno que yo presido ha pensado en los dominicanos y entiendo que vamos a sacrificarnos todos. No vamos a hablar de reforma fiscal ahora. Se va a consensuar con los diferentes sectores. Vamos a hacer ese pacto fiscal que debió hacerse hace diez años con los diferentes sectores. Vamos a consultar al pueblo. Y vamos a tomar las medidas que convengan a todos los dominicanos y que no afecten los intereses de la clase media que ha sido muy golpeada en estos últimos 20 años y durante toda la vida de historia democrática de este país. Pero prácticamente la clase media llegó a desaparecer y casi no existimos. Se ha generado una nueva clase política. Este es el único país del mundo que dos fenómenos que no son sociológicos y que más bien son circunstanciales, como el narcotráfico, que generó una nueva clase social, los narcotraficantes. Y la política generó los nuevos millonarios. Claro, de esa cuestión de la política hay una subdivisión. Hay narcopolíticos, pero generó una nueva clase social, la clase política, los nuevos millonarios, que han acumulado más dinero en la historia democrática de esta nación que todos los ricos juntos de este país. Y usted diciendo eso va a preservar su figura, va a seguir siendo el niño bueno, va a seguir siendo el querido del pueblo, el que votó por usted, que lo puso ahí para cuatro cosas que voy a mencionar después de él. Y diga, bueno, es preferible hablar de una nueva reforma, poner arbitrios al salario de Navidad, que es una estupidez, que se lo aconsejó a un estúpido y tiene que ser enemigo suyo, el presidente. Nadie en la tierra se le había ocurrido. El único cheque que el dominicano recibe, que no se le cobran impuestos sobre la gente, que no se le cobra nada y usted decir que lo va a agravar. Y fue un idiota que le recomendó eso. Y a lo mejor hasta para hacerlo, cuidado, cheque bien su equipo económico. O sea, hay boicoteadores y saboteadores de su estabilidad económica en el país. Trate de preservarse y de preservar usted su figura, porque usted tiene gran futuro. Puede ser ocho años presidente hasta doce, si las circunstancias se lo permiten, porque este país cualquier cosa que viniera. Fíjense, la gente estaba pensando en Ranz. El único que no pensaron fue en Guillermo Moreno, ni en reformista ni en paradaísta, porque es la mayor parte de los que están ahí con sus contadas excepciones, conozco gente seria. Pero su alta dirigencia son todos unos ladrones nauseabundos y su inmensa mayoría se han enriquecido ilícitamente y se han convertido en prostitutos de la política, en especie de aldabas y de clavijas y de cosas. O sea, solamente sirven para engancharse cada cuatro años, como hizo Ito Visionó, que dijo ahora. Ay, no, yo no dije eso. Yo dije otra cosa. Lo que yo dije que dije, no lo dije. Y donde dije, dije, dije Diego. Sí, porque así es una cosa. Estos pendejos cuando llegan ahí, que utilizan al pueblo, pues se van a preservar. Y diga, hemos hecho un análisis. Llegué y tuve que tomar 3.500, 3.800 millones de dólares. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a endeudar para el presupuesto del año que viene y complementarlo. Y los déficits que existan, nosotros vamos a hacer eso mismo. Nosotros vamos a dedicarnos y vamos a tomar otro préstamo para el complemento. Es preferible usted endeudarse con la capacidad después de usted consensuar ese pacto fiscal que podría llevar a una reforma, que podría llevar a un pacto fiscal o lo que sea, a una reforma tributaria, como ustedes quieran llamarlo. Y que lo que usted haga, eficientizar el cobro, efectivamente dejar de poner familiares, reducir la nómina pública. Pero no vote gente ahora tampoco. Para que no se genere una situación de suicidio. Porque ya estaban diciendo que el que se tiró del huacal era que lo iban a cancelar. Y se desmintió eso. Y pudiera usted quedar también como el autor de crimen. Ahora, los plenitas tienen que entender que lo que están en el gobierno es para afuera que van. Eso tienen que saberlo, que no es su gobierno. Y que aunque suene correcto, yo recomiendo que si una gente tiene 20 años trabajando o 29, y tiene 60, 64, 65 y le falta un año, a esa gente no la vote para que se vayan para su casa con su pensión. No importa que hayan durado 20 años en el PLD, pero el que ya tiene 3, 25, 30 años en la administración pública, respétenlo. Y diga, en vez de poner nuevos impuestos, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar, me voy a endeudar más, vamos a tomar otro empréstito, otro bono, como ustedes quieran llamarle. Porque no es verdad que el país, todo está perdido. Porque si le prestaron tan rápido, 3,800 de la noche a la mañana, puede pedir más. Y a partir de enero, ya consensuado, la gente tranquila, porque piense usted también, si usted habla de esa cuestión de reforma ahora, le va a decir la gente, no van a grabar el suelo de Navidad y van a anunciar una reforma fiscal antes de Navidad. En medio de una pandemia, todo el mundo trancado, todo el mundo quebrado, con todo el dinero perdido en medio de esta pandemia, cerrado este país, seis meses. No, no es lógico eso. Y entonces venir y grabar a la clase media. Entonces, mañana usted va a anunciar. Mi equipo económico y yo conversamos. Estábamos errados. Revaluamos. Póngalo bonito. Dígalo como usted quiera. Diga, nosotros reevaluamos. Es más, quede como protagonista. Le voy a decir cómo lo diga, incluso, para que se escuche bonito. Como presidente de la República de todos los dominicanos y como el gendarme, el guardián de la democracia, entiendo que sería inoportuno esta reforma. Lo que quise decir fue que esa reforma, a futuro, vamos a analizarla. No la vamos a aplicar ahora, porque como presidente entiendo que debemos darle un respiro. Después que de 20 años de plaga morada, saquearon y acabaron con todo lo que había y vino para colmo una pandemia que ha afectado el mundo y ha afectado gravemente la economía dominical.